Se habla generalmente de los ministerios clave en los que están en la moneda, ¿no? Interior, Sexpress, la Secretaría General de Gobierno y se incorpora también Desarrollo Social. Pero, por ejemplo, en un gobierno feminista, ¿el Ministerio de la Mujer debería estar en la moneda? ¿Debería tener un rol distinto? Yo creo que sí. ¿En el Comité Político? Yo creo que en un gobierno feminista el Ministerio de la Mujer no puede quedar como vagón de cola como fue durante el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso mismo creo que sería bonito, interesante que estuviera en el Comité Político. Perdón, 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 que estuviera en el Comité Político. Yo creo que debería tener un rol político más relevante. Ya, pero es que una cosa, es que lo que quiero preguntar directamente es si cree que debería tener un rol político más importante o si usted cree que sería buena idea que estuviera en el Comité Político. A mí me gustaría, a mí me gustaría, a mí me gustaría que estuviera en el Comité Político o que de alguna u otra manera lograra mayor relevancia y no me cabe duda que Gabriela entiende perfectamente el desafío en el que estamos. O sea, algunos decían que había que esconder a las feministas y al feminismo debajo de la alfombra en la segunda vuelta, no dentro de la pro dignidad. Digo, pero había unos que opinan eso. Y la verdad es que se demostró que las mujeres le pusimos con todo en esta campaña, no solamente en la campaña misma, sino que al momento de votar. Y que en lo que estamos hoy día también se debe mucho al mayo feminista. Y las mujeres entendieron que había que defender sus derechos, pero no solo defender sus derechos ante la amenaza del candidato al frente, sino que también avanzar mucho más en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, lo que no puede suceder es que el ministerio siga teniendo la inacción que tiene el día de hoy, lamentablemente más con una ministra que duró casi nada, siendo vocera del candidato al frente, lo cual demostraba que no le dieron ninguna importancia el ministerio de la mujer. Eso no se va a volver a repetir en nuestro...